Cuarta carrera Largaron La cuarta carrera Dale a enseñar el camino El número 7 United Adai Dos cuerpos de ventaja A la cabeza por dentro Corre el número 5 Al pescuezo mejora el 1 Eddie Goods en los últimos 920 El 7 United Adai Dos cuerpos de ventaja La sigue el 1 Eddie Goods A medio cuerpo por fuera El 6 Discovery Day A tres cuerpos Viene corriendo por dentro El 4 Colors Play Al pescuezo por fuera El 9 Caro y bonito A cuatro cuerpos El 2 Mr. Royal A un cuerpo y cuarto Corre el 5 Best Swinger En los últimos 600 metros Por dentro El 1 Eddie Goods La cabeza de ventaja La sigue el 6 Discovery Day A un cuerpo y medio El 7 United Adai Comienzan a volcar El Códoros de la cuarta Ya están en la recta final Por dentro El 1 Eddie Goods Por fuera Corre el 6 Discovery Day Tercer ubicación Por fuera Para el número 7 United Adai Abierto el 9 Caro y bonito Los últimos 170 metros Por fuera El 6 Discovery Day Medio cuerpo Lo sigue el 1 Eddie Goods En los últimos 50 metros Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil